Salud a tu fan Dice algo Ay, creo Uy, estamos acá para un break Se llama Al Chao Dígalo Al Chao Mira esos hermosos trenes Ah, ya pasamos Acá se ve mejor Acá están todos los hice Parecen unos aviones Una estación de Múnich Pero acá le dicen Múnchen 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 Pero es un avión Esto es el primer sitio dentro de los Alpes Esta es la entrada A los Alpes Y mira, está lleno de vegetación Unos colores hermosos Y unas casitas Que parecen Las de Marco Hay una canción De Marco Que dice que vive su amiga En los Alpes Mira esas casitas hermosas Mira que lindas También estamos rodeados O sea, es todo Una redondela Mira esa iglesia ¿Has visto la iglesia? ¿Has visto la iglesia? ¿Has visto la iglesia? Esa es la iglesia Esa es la iglesia ¡Guau! Mira acá ¿Ya? ¿Bajamos? Sí, eso sí ¡Oh! ¡Qué lindo! Bueno, ya veremos más ¡Qué rico! ¿Quién se va a bañar acá? ¡Oh! ¡Tápalo! No Ah, que parte el agua Ves, hasta ahora Viene algo sucio ¿Ves? Yo pago ahora Para el bañero ¿Ya? ¿Cómo la gente? Cuando Esto se llama ático No, ahora sí Esta es la parte de arriba Del techo prácticamente ¡Guau! Calefacción Y las típicas Trazadas Y en poco tiempo Pasa a escuchar Eso ¡Bing, bing, bing! ¿De qué? Campanas ¡Ah, ya! ¿Y este mueble? ¿Cómo está el agüita? Bueno Carte uno de la casa Por dentro Que se llama Aschao Y bueno Cuando los pueblos No son muy grandes El tren finaliza Y te voy a enseñar algo Que yo nunca había visto Y te lo comparto Para que si algún día Vienes por acá Ya lo conozcas Y si no Haces un viaje virtual Acá está Aschao Este sitio está Mira ¿Ves esos cerros? Son los alpes Es increíble Esto en invierno Se llena de nieve Y ahora estamos en verano Con lluvias Y se llena de vegetación Y lo que te quería enseñar Mira Este es el final del tren O sea Estos son los ríos del tren Y vienen de todos Los lugares que te puedas imaginar Y acá termina Mira Es como que tú digas Acabó el río Y desemboca en el mar Y acá acabó Mira Qué increíble ¿No? El final Y obvio Le ponen esa señal Para que no se sigan de frente ¿No? Bueno Aprendiste algo más De un lugar Donde acaba el tren Uy La iglesia Esta es la estación De Aschao Muy cerquita Así A un metro De los Alpes Aschao Ahí está Esta es la estación del tren Y ahí está la iglesia Que suena Y este otro lado También están los Alpes O sea Es como una especie de Una redondela ¿No? Y bueno Este es el principio Del pueblo Y te voy a enseñar Muchos videos Para que lo puedas conocer Al menos En video Es un lugar Muy turístico Es un lugar Hermoso Como todo Lo que te muestro En realidad Allá está la iglesia Mira eso Es como una especie De Costumbre De sus bailes De sus comidas ¿Ves? Los trajes Típicos Y bueno Te mostraré Todo lo que pueda A ver si se visualiza Es un parapente ¿Ves? No verde Este es el castillo El sonido del río Y ahí está el parapente Vamos Fírense Esta es la casa Donde estamos hospedados Acá hay varios cursos Autos De gente Que ha venido De diferentes Lugares Han venido De Checolovakia Han venido De Holanda Imagínense A tomar el curso Y saliendo Te quiero mostrar Como es Una vegetación Increíble Unos árboles Enormes Escuchas El río Y este es el famoso Castillo Que es el dueño Un conde Y es el dueño También De la casa Donde estamos Hospedados Bueno Fue porque ya se murió Y acá En este lugar Los famosos Alpes Espero que te guste Es un poquito De este lugar Tan maravilloso Que ni en sueños Pensé estar acá Adiós Mira estoy ahora Caminando Y me encuentro Con esto Que dice Gruß Gott Cuando yo estudié Alemán El nivel A1 Me dijeron In Österreich Sa Gruß Gott Que quiere decir En Austria Te dicen Gruß Gott Que quiere decir Saludos A Dios Y esto Es Lo que tú tienes que decir Si algún día Vas a Austria Así te saludan Auf Wiedersehen Mira me encontré Con una florería A ver Vamos a ver Imagínate Que flores debe de vender Si en la calle Nomás ves Unas flores Tan preciosas Vamos a ver En una florería A ver Crucemos De Blumen Blonde A ver Mira Estas Más raras Mira Acá En esta especie De tronco Esto se llama Espárrago Mira Estas rosas Amarillas Rojas Mira esta Parece de madera Y estas margaritas Y estas margaritas Todas son hermosas Mira esta Que graciosa Lo que le han puesto Es así Original Como una carita Le han puesto Wow Mira estas blancas Estas Estas parecen De plástico Y estas también Mira Que lindas Fucsia Estas blancas Bueno Esta de acá Tienen esta hermosa Esta blanca De acá Esta es Me parece Que fuera Lavanda A ver No Muy parecida Hermosas En realidad Bueno Las flores Son lo más hermoso Que he visto Acá en Alemania Mira Estas son como Mosecas Como unos cactus Y esta es tremenda Imagínate Todo esto Es una florería Mira los balcones Hermoso Bueno Conociste al menos Virtualmente Una florería Mira esto de acá Todo precioso Es que también Este lugar Es Muy próspero De mucho dinero Entonces Esto lo tienen Como un arte Acá dice Mira Ahora estoy Dentro del pueblo Mira esta casa En blanco Y celeste Allá al fondo Está la iglesia Y acá Unas casas Muy lindas Mira Acá se supone Que antes Guardaban Son los caballos Mira Al fondo Los alpes Ahora verdes Pero en invierno Son blancos Llenos de nieve Ahora hay un sol Espectacular Mira esta casa Que linda Es hermosa Todos con flores Mira Se ha dado el trabajo De hacerlo solo En dos colores En rojo Y en fucsia Es una especie De geranio De hiedra Está hermoso El día Y una casa Más linda Que la otra Bueno Ya estoy bien cerca Mira el castillo Pero te enseñó Estas casas preciosas Al pastimar Cercita Los alpes Mira eso Y ahí arriba Está el castillo Los árboles Lo tapan Pero mira Estas casas Hermosas Mira Ahora hay unos Parapentes No sé si lo puedes apreciar La gente va Sube Y luego está volando Acá con los parapentes Yo pensé que solo existían Miraflores Pero sí Dice que acá Son los creadores De los Famosos parapentes Espero que se pueda ver Suben Imagínate Hasta la punta Acá de los alpes Hay una especie De camino No sé si lo puedes ver Acá está el famoso castillo El río Mira Dice que el agua Es helada Ya me voy a meter Para verlo Al frente está El otro pueblito Donde tú puedes subir A las Yo le digo a Herosillas Voy a averiguar bien El nombre Mira Estas hermosas casas Un día de sol No sé si puedas apreciar El parapente La carretera La carretera Y bueno Las casas hermosas Y termino con esta Donde hay unos monitos Que nos están enseñando A No hablar No escuchar Ni mirar Nada en esta vida Auf Wiedersehen Mira Ahora estoy Al borde del río Y mira La gente Tiene tanto arte Con la música Mira todos Bien vestiditos Y la gente Sale todo De su casa Para escucharlo Acá Al borde del río Es que acá La música Es algo Sagrado Es un arte Mira Todos bien vestidos Con buenos Equipos de música Mira Mira Estoy en un sitio En un sitio De manera nerviosa Donde bajan Los carritos Estos Hacia La ciudad Pero voy a esperar Un ratito A ver Si viene Alguna persona Un poco difícil Porque sí Me están llegando Pero Vamos a ver Oh Y ahí se van Cada uno Puede ir solo O acompañado Normalmente Vienen en grupos En parejas ¿No? Muy poca gente Viene ir solo Pero bueno Estoy en lo más alto Abajo Hasta la suya ¡Viva la lazy ¡Le n broda la 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 esama BIM down A Buen